Mi nombre es Lluber Antonio Sandoval Arango, opero en una retroexcavadora de urugas. Mi misión es hacer desabombe el respectivo material que se encuentra suelto o en el corte del respectivo talud al lanzarlo en la parte de abajo para que la maquinaria que se encuentra le haga el respectivo carga a las bolquetas. Me encuentro trabajando en la emergencia prácticamente desde que se comenzó y la idea es con mucho esfuerzo y dedicación que hemos tenido. Mi persona y muchos compañeros tras noches quizás almorzar y seguir laborando para darle el respectivo avance a esa falla geológica que se encuentra en la parte del kilómetro 39.